Algo Anima te presenta. Ah, pinche Nick, estás castigado porque hoy es el día del castigo y te voy a cambiar de voz. Ay, 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 no me cambies mi voz. No, mierda, ya estoy como Gumball que le cambiaron la voz. Y te vamos a cambiar tu forma como palo, pinche Nick. No, 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 no. No, ya estoy como un palo como y no me hagan otra travesura más. Ahora Lulu te va a pegar por amargado. Ataque a Nick. No, me pegante Lulu y ustedes me las van a pagar vergas y también ya no vuelo a hacer travesuras. Nick, estás castigado por 409, 99, 88, 88 años y cuando quieras ir a Zoe y te vamos a decir no. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay Gracias.